Ando hambre cama Usted no se lo va a comer pues Cómo no, claro, pero ahorita que no se lo va a comer Sí, soy rico, más quejo, me grito Y yo se lo iba a comer Ajá, entonces que iba a contar Ay cama, es que yo nunca puedo... No, ya lo conté Buenos días Pasen adelante Buenos días Buenos días Dame una décima esta Dame una décima Fíjense que aquí venimos a molestarla Porque le traemos a regalar esta Bonita bolsa de víveres Así que esperamos que le Que le sirva en algo Bueno Qué linda la casita Bien, bien limpiecita la tiene, bien bonita Es que el que quiere ser aseado Es aseado Y el que no, aunque tenga una Casona lujosa como la que va a tener La vez y le asegura que iba a estar Desordenadísimo Lo puedo asegurar Probe el Gretti 10 mil dólares 10 dólares Que cuando alguna vez lleguemos A la vara y vamos a ver un trapo Tirado por menos Un trapo de pez de la cocina Me lo digo No, hola Para que le pegue una mordida No, hola Como siempre Claro Hasta la vez Que crees que para vos la vez No, papa Yo como me lo dio Vamos a decir que le comió el mango Me dijo Me dijo Quiero verlo y mire como lo tiene ya A ver A donde? El cama Next, next, next Pegáselo, pegáselo No, nadie dijo Ya no puedo, papá No, chugarle con mi hermano Cuidado, cuidado chicos Vámonos Ya no pasen Ya no pasen Ya no pasen Cuidado, paso A mi no me da miedo La calle usted La calle no A mi no me da miedo Que me da miedo No, es que así no Pero así anda con mariconadas Así Para pasar menos Mi abuela ¿Sabes a quién salió yo en esto? A mi abuelita A la que presión Ella era tan atrevida Igual que yo Para pasarse así la calle Pero lo que pasa Es que no hay que ser tan formado uno Tampoco Eh, no me las confundiendo tampoco A vos lo te digo Buenos días Buenos días Aquí Ok Vaya, entonces Aquí les mandan a regalar Una bolsa de víveres Esperamos que les sirva de mucho Vaya, entonces ¿Quién les va a dar a ella? ¿Chico o qué? Aquí, aquí Ah, ok El más guapo Del 4K Ay, ay, llevártela En realidad Este es el regalo de guapero Ah, pues yo no me lo quedaría Mejor la garra de regalo Que decepción De esa Molo mío Míjate la cabeza para todos Y la carita Ah, pues no vayas Se le dice Gran decepción Si hay que la niña Sí Yo se lo voy a pagar Por todo lo que anda haciendo Bueno, muchas gracias Sí Perri perrito Gracias Con permiso No Para uno que no está grande No sé si como Vaya Desgraciado, Chuga Pero aquel hasta lo había lavado yo No, pero Ah, pues ahí sí Gracias No, la escuche, dáselo Escuche Por mala persona Y esta bicha hasta me regañó Por eso lo dije Porque me regañó Me dijo pida permiso Para agarrar agua Me dijo Sí ¿Y la mala persona? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Permiso ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Buenos días Buen día Buen día Buen día Buen día Aquí vive una familia ¿Quién es? ¿Quién es? Está rico Tulse chiquitín ¿Quién es? Tulse ¿Cómo estamos familia? ¿Todo bien? ¿Cuánto vive por acá? Ella es un hogar Nosotros somos cuatro Ella tiene Ella tiene su hogar Ok ¿Pero vive aquí mismo también? Sí, solo que Ella es el champito de ella Ok Ah, pues pase muchacha Por aquí también Le vamos a regalar algo también a usted Venga, acérquese Acérquese No tenga pena Vaya, fíjese que Nosotros venimos en representación De mucha gente De buen corazón A entregarle Una de estas bolsas A cada una de ustedes Una para su familia Y una para la familia de ella Así que ahí Le van a hacer la entrega A los muchachos ¿Otra? William ¿Ya está? William Ya no Pesa, papá Aquí está la tuya Tantéguela William Necesita ayuda Ay no, William ¿Usted puede? Ella puede Es muy dulce Pesa, ¿verdad? ¿Cuántos niños tienen ustedes? Bueno, ellos son mis hijos ¿También la muchacha? Sí, ella Ah, ok Su hija también Ah, qué joven está usted Y ella joven también ¿Cuántos años tiene usted? Estoy sin hermanos Ella tiene 18 Ah Y usted tiene cuántos? 33 Ah, que vida todo bien joven ¿Verdad? Con razón Es que ya decía yo ¿Vaya? ¿Y usted ya tiene niños también? No Todavía no ¿Pero ya está en eso o va? No Si ya tiene su hogar aparte Porque ya tiene Ya está en eso también En proceso En proceso ¿Y tienen niños pequeños todavía? Sí Ok Bueno, entonces le vamos a dejar 40 dólares a usted Para que se compre algo adicional para los niños también Sí Bueno Que tengan feliz día Gracias igualmente Bendiciones Adiós ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Viernes? Sí, los trae para que la gente se le va a dejar a parar por bocado ¿Qué? ¿Apá alguien que le va a ayudar, pues? Es que vos andate los dos Sí Es que yo parezco, no sé Yo lo hago Es que como es para gatos Dice Le digo que le dejara pasar Pero el pan y ellos comen igual Pero más chiquito de cachorro No, pero no importa Ese está chiquito para gatos Dejamosle una a ella Para los chuchos Para el gato 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 Esta niña Hija Pero vos ibas para atrás Y prácticamente Sí Pero ella misma Buscaremos ¡Oh! Imagínate Imagínate Que aquí hubiera habido una piedra O algo O esto Y con la única pata buena Que andas saltando Te hubieras caído Y te hubieras caído Acostada en la calle ¡Mamá! 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 Es que ustedes lo siento Que han demasiado confiado Como que no hubieran A ver dónde Aquí voy a andar Aquí voy a andar Aquí voy a andar No están hechos ustedes Para andar a la brilla de la calle Por lo que veo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La Angie cruzarte ibas Es esta Ah, cruzarte ibas Yo le doy un salón Porque va Álvaro Angie Como que no fuera De la ciudad niña La P para ver La P para tener Pero no la usaba para ver Sí, grandes ojos No le doy el pelo Pero no te voy a andar Siempre Vaya La manda La muchacha que vienen ahí Mire Gracias Como nosotros Nos lo hicieron para nosotros ¿Qué será? Que nos vieron cara Que tenemos una avance En este calor La chacuco solo lo vio Y empezó a lamberse en los labios Que son de agradecimiento Que ya Palabres Olchata Palabres Ay, qué rico Bebecita Dos por falta Díganlo Cuando olchata Todo el mundo me ofrece Pero yo voy a hacer un pan Con lo que anda encobriendo Porque yo no sé Porque lo regalaron Me lo voy a tomar Ah, que sí, está rica Olchata Pero dice que te está gustando la olchata Está buena Está buena Está buena Ah, sí ¿Qué falta ahí? Allá Oye, vamos Mira, le voy a contar lo que me hizo a mí Nomás dije, para la bestia No te bastes a traer del destino No te bastes a traer del destino No te bastes a traer del destino No te bastes No, tampoco Como Qué malas sos Ya alcanzaron Ya alcanzaron, verdad Ahora también Mira No te traer Si te tiro No te mantien No quieren pues No quieren Yo ni agarre Yo ni agarre Yo te quiero No 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 es por la olchata Es por agradecimiento Porque ella sí le encanta la olchata Es de lo mismo de la ayuda Así que no se preocupe ahí Que le quede Y gracias por su amabilidad Diga Si nos cayó bien esta olchata A veces No, si la verdad es que la necesitábamos con este calor usted Muchas gracias Gracias Bendiciones Si, gracias Si, gracias A donde más Si, gracias A donde más A donde más A donde más A donde más ¿Qué pasa con el 8? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué andas haciendo aquí? Hola chiquitín ¿Estás llevando ese? Bien Bien ¿Qué andas? Esto me gracias ZubOver Dime la mitad y la mitad me la tomo yo Hola chiquitín ¿Qué des have to? Ya venía con la mano a laana así Vaya Gracias, tigre. Gracias, tigre. ¿Qué es la muñeca? ¿Qué es la muñeca? ¿Qué es la muñeca? Gracias. El sumiso. La niña. Lucero. ¿Qué es Lucero? ¿Estrella? ¿Qué se dice usted? ¿Mira, no tiene miedo que algún niño no le salga a la calle? No se sale. ¿Qué sale? ¿Desde pequeño le dice a la calle no? ¿Nunca se salen? ¿O que salgan con usted? Solo conmigo. Ah, ok. ¿Por qué es peligroso? No, peligrosisísimo. ¿Nunca te ha pasado un carro vos? Nunca. ¿Y a vos nunca te ha pasado un traje encima? No digas. Qué bueno. Fíjense que aquí le traemos a regalar una bolsa de víveres. Que se la mandan a regalar a través de nosotros una persona de buen corazón. Muchas gracias. Así que, dele sin miedo. Sin miedo a le dices. Se la dejamos allá adentro. Mírala, obsérvela. Jate, el gato está comiendo. Es que le gusta el gato también. Y le vamos a dar también 40 dólares para que se ayude ahí con algo más. Así que aquí está. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todos. Que Dios me lo bendiga. Les agradezco mucho por esta ayuda. Ok. ¿Y los cuatro niños son suyos? Sí. ¿Y cómo hacen aquí para sobrevivir usted? Nos toca trabajar en el campo. ¿En el cañera? Sí. ¿También usted trabaja? Sí. ¿Y su pareja también? Es mi madre soltera. ¿Madre soltera? ¿Y cómo hace con los cuatro niños? Pues, cuando voy a trabajarlos, cuida a él. No le creo. Él se encarga de los más pequeños. ¿Cuántos años tenés, papá? Diez. Diez años tenés. Y él le toca cuidarlos. ¿Y las comidas también le das? Sí. ¿Qué le das de comida a tu hermanito? Huevos. Huevitos les hace. Ay, qué lindo. ¿Y te gusta cocinar? Eso. Aprendan, obviamente, huevones y huevones. Él no califica para los inútiles. No, definitivamente. No califica. ¿Y podés hacer frijoles también? Sí, diga. ¿Cómo te llamás? René. René. ¿Qué? René Alfredo. René Alfredo. Y aún no te cuesta, o sea, no te cansa estar haciendo comida para tu hermanito. ¿Te gusta? No. ¿Cuándo es de las 8 a las 10? ¿Tú a la escuela también? Sí. Ellos estudian por la tarde. ¿Y cuándo usted va a trabajar, cómo hacen para ir? ¿Qué va a ir a la escuela? Este, en la tarde van y yo los llevo. Yo los voy a dejar y los voy a traer. ¿Y cuándo trabaja? ¿Se sale un rato? Este, no. Yo trabajo solo el resto de la mañana. Ah, ok. La tarde ya me encargo de ellos. Al día. Ok. Qué difícil es la vida, ¿verdad? Es difícil. ¿Y hace cuánto le dejó su pareja? Aproximadamente dos años. ¿Dos años? Sí. Y no me diga, se fue con otra. Sí. ¡Qué desgraciado, hombre! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado, sin vergüenza! ¡Hombre, más desgraciado! ¿Y los cuatro son de la misma persona? No. ¿Son diferentes? No, el papá de él es aprecio. Ah, ok. El papá de él también es del otro. Ok. Ay, no, qué hombre es esto. ¿Cómo se llama, Diego? René. René. René, por ser un campeón, te vamos a dar 20 dólares a vos, mira. Gracias. Por cocinar para tus hermanitos también. Sí, dinero. ¿Vas a comprar fuego? Muchas gracias. ¿Sí? Lo que te preguntaron, ¿qué vas a comprar? Comida. ¿Comida vas a comprar? Una librita de pollo, invítalo a comer. Ay, gracias. Mire, le gusta compartir también, me. Gracias. Claro que me la voy a comer y así no había agarrado, porque son de ayuda, no porque hubiera agarrado un montón de dulces. Bueno, que tengan feliz día. Con permiso. Bendiciones, espero. Salud. Gracias, Juan. ¿Han dado más dulce a los niños? Sí, aquí, aquí. ¿Todo más dulce? Claro, claro. Como que van a pagar. ¿Unos dos cadudos? Dejele, como que fueran una piñata y se ganaron un montón de dulces. Yo desde pequeño los metí en una caja. ¿Va, que le gustan los dulces, pa, René? Sí. Ah, que sí, va. ¿Va, que le gustan los dulces, pa? Yo sé que te gustan los dulces. Aquí le voy a poner un poquito. Gracias. Gracias.